La policía capturó a uno de los hombres que participó en el asesinato a un joven de 22 años en el norte de Quito. Y se logra la ubicación física de los presuntos agresores con las características que nos permitieron orientar el esfuerzo de búsqueda. Es así que la Policía Nacional a través de Dinased da una respuesta inmediata logrando la detención de uno de los participantes en el sector norte de la ciudad tras un adanamiento. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo anterior. En este video quedaron grabadas las evidencias. Se ve como dos sujetos interceptan a un joven que camina por el parterre, le quitan el celular, lo requisan y huyen de la escena. En el mismo instante el joven se desploma en el piso. Persona detenida es de 20 años de edad, de nacionalidad venezolana. En el Ecuador no registra antecedentes, estamos realizando la coordinación con nuestros similares en Venezuela a fin de conocer un estatus y saber si la edad tenía también algún tipo de hecho delictivo. Según la policía, la víctima era estudiante universitario oriundo de Ibarra. La causa del deceso sería una laceración de pulmón por el paso de un arma blanca. La avenida 6 de diciembre y voz mediano fue el escenario donde se registró el hecho. Los vecinos de la zona manifiestan que se sienten inseguros. La verdad para bajar de aquí, que yo salgo a las 8 de la noche, es bastante inseguro esta área. Entonces uno tiene que gastar más en recorridos, en transporte, entonces sí es bastante complicado. La gente tiene miedo de salir, tiene miedo de andar en bicicleta, tiene miedo de salir a caminar, a trotar, a hacer deporte, a hacer sus actividades normales por temor a eso, que lo asalten y que lo maten o le hagan daño. Exigen a las autoridades estrategias que den resultados para disminuir la ola delictiva. Y creo que ojalá mejore el gobierno esta situación. La tranquilidad y la armonía ahora es la excepción y ahora la violencia es la regla, lastimosamente. La policía realiza labores de investigación para dar con el paradero de otro hombre, quien también participó del robo y asesinato del joven. Helen Quiñones, 24 Horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!